Somos CNN, el líder mundial en noticias. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Vira doña de bom mesmo vida, Antona por gusto. Loto, cambiando vida. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Cash por parte con un total de un millón punto doscientos y sesenta mil florín. Pide para un Gold Rush en diez florín, raspa y gana. Ya aquí con Gold Rush. Loto, el lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visita nuestra página web o Facebook. El lotería de Aruba ha introducido un sal adicional de compraloto online. Por bicelular, tablet of computer, un gabo e ganar favorito de Loto online. Loto, el lotería de Aruba cambiando vida. Loto, el lotería de Aruba, un buen semana. Tres, siete, tres, siete, seis, dos. Tres, dos, tres, siete, seis, dos. Atinante el número en el primer premio de catorce, automaticamente. No se pasa por 22 premio de catorce. No le voy a dar nuestro live en un momento en la que le va a Facebook. Votamos por live en su page. 22 premio de catorce. Tres, cero, nueve, siete, tres. Aquí el número en el primer premio de catorce. Y el tercer premio de catorce. Atención, tú eres tanco también. Tengo un momento en la actividad. Tengo una botella que te pasa por el vendedor. Como tú, la cinco, la cinco, la una, la una. Ocho, cuatro. Cuatro. Y dos. Ocho, cuatro, cuatro, dos. Aquí el número en el tercer premio de catorce. No se pasa por automaticamente por BACFOR. BACFOR, da ON. Si vete un iturro clavita por algo diferente. Ocho, el número en el tradicional. BACFOR. Cuatro. 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 Cero. Seis. Cuatro, cuatro, cero, seis. Aquí el número de BACFOR. Nosotros estamos en el segundo premio de BACFOR. Uno, cuatro, cinco, dos, uno. Aquí en Antepenguana nos pasa automáticamente para Zodiac. El signo también para Sina. Aquí nos pongo el premio. Bolivia de BACFOR. Y ya no más el signo Zodiacal. Siete para Zodiac. Ocho. Siete. Dos. Nosotros vamos en el momento de aquí. Siete, ocho, siete, dos. Aquí el número grande de Zodiac. Nosotros vamos en el segundo premio de BACFOR. Muchas gracias. Un segundo premio de BACFOR. Un segundo premio de Zodiac. Vamos en el segundo premio de Zodiac. Y ya no más el número de Zodiac. No más el mismo premio de Zodiac. Guarda, por favor, suerte que facilita, te costa un florín solo y por ganar placa cash al instante. Mañana ya más, te voy a chance para ganar 290 mil florín con un mini mega y con dos florín más extra, te voy a tener chance de ganar el total de ya 490 mil florín, 7 mega plus. Ya eran sonidos y el sorteo de loto 5 con su ya 440 mil florín. Cada teca te costa solamente 4 florín, te voy a comprar el loto 5 desde Auecava. Por favor, suerte sonan, loto te ofrece productos de raspa y ganar de diferentes precios, comienzando por 2 florín, 3 florín, 5 florín y 2 florín. Por ganar diferentes premios entre 100 mil florín, manera Gold Rush y 10 florín. Busca por raspa, avemes y ganar con loto en lotería de Aruba. Contra la botella si es un de nuestros ganadores, pide por el vendedor y comprobante de botella, contra la e comprobante de mes un número que es serial number ticket, si botín un ticket ganador, el machín de loto te saca un sonido y así nábo, está risa tan rico, bota un de nos, feliz ganador. O bien, un vez más, Natura Sanku, avemerdieta, gana connos, a vernos sin nuevo, nos tarden otro sorteo de loto Aruba. ¡Suscríbete al canal! Raspa y ganar Ya aquí con Gold Rush Loto, en lotería de Aruba cambiando vida. Con más información, visita nuestra página web o Facebook. En lotería de Aruba, introducí usted el adicional de compraloto online. Por di celular, tablet of computer, jugabuegan a favorito de loto online. Loto, en lotería de Aruba, cambiando vida. Oh, ¿posa conta duchy para viva? Like a box. Loto, en lotería de Aruba. Viradonia de Bumezumbida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida. Loto, cambiando vida. ¡Suscríbete!